¿Te pudiste ver el trailer de X-Men o no? Sí, pues no tengo nada de hablar de eso, tío. Ya si tengo que hablarlo, ya lo calabraré en un vídeo sobre eso. Yo me he hecho ya un vídeo que está aquí el show subido. A mí me ha parecido un poquito una puta mierda, pero... A ti te puede haber gustado. Al menos el trailer de X-Men, o sea, Arcángel me da pena. Sí. Da mucho asco. Apocalipsis sigue dando risa. Aunque se ve que le he intentado cambiarlo un poquito, pero sigue dando risa. A mí no es que no me gusta la voz, sino que no me impone. El tema de los cuatro jinetes, sean Tormenta, Mariposa Mental y Magneta, me parece una puta mierda. El tema de la época que han elegido para que aparezca Apocalipsis, me parece una puta mierda. Ahí Cíclope, Jim Gray y los colegas adolescentes. Que me parece un cúmulo de decisiones erróneas que... Este equipo de mierda, ojo, y cuando digo equipo de mierda, me refiero a que los X-Men, en este mundo que dejaron las películas, son un equipo de los más flojos que nunca han tenido los X-Men. O sea, no hay nadie poderoso, no hay nadie tal, el único así a lo mejor era Magneto y está con Apocalipsis. De hecho, el propio Chris Claremont, cuando ideó la primera intervención de Apocalipsis, que era de la gente de factor X, súper adulta y súper poderosa, tuvieron muchos problemas. De hecho, Avin Sur, o mejor dicho, Avin Sur es el portador del anillo de Green Lantern que se le dejó a... a... a Hal Jordan. Perdón, Ayn Sabanur, que es el nombre real de Apocalipsis, le da la sensación que cuando él quiera, matará a los X-Men. Lo que pasa es que juega con ellos y tal, y bueno. Hombre, hay una parte detrás de que sí me gusta, ¿no? Que hay un momento en que Charles Saber se pone chulo y Apocalipsis crece y la aplasta, ¿no? Pues eso mola, porque al menos le ha mantenido el poder principal de Apocalipsis, que es cambiar su estructura molecular. Pero... entre otras cosas, con eso puede cambiar de tamaño. Pero no sé, me parece todo tan patético, tío. Y que ahora se pongan... hay la escena esa que se ve a Moira Mastagas, ahí investigando sobre Apocalipsis, ¿no? Porque tan no sé qué venía. ¿Qué coño de información vas a tener tú en Sabanur? Si él se encargó de borrarla todo. Al menos es de los cómics, ¿sabes? De hecho, es una excusa muy guapa de Chris Claremont para crear un personaje tan poderoso, salió de la nada. O sea, ¿y qué es ese tío? No, no, o sea, no hay nada sobre él que se ha encargado durante el milenio de cortar el rollo. Yo incluso también no me convence. Que a lo mejor vemos la peli, está guay, ¿no? Pero el diseño de Alcángeles que ve de lo más... Ya no solo las propias salas, tío, es que el mismo corte de pelo, tío. Alcone de plata, lo de la serie de dibujitos de Alcone Galáctico, ¿te acuerdas? Eso es lo que me ha recordado. Es muy cutre, tío, es muy cutre. Las salas se ven muy feas, tío, muy... ¿Jean Grey? No, a ver, Jean Grey, a ver, la... A3 me encanta, pero es que Jean Grey hay en medio y... Esa escena parece sacada de Juegos de Tronos que le dicen, Joffrey te busca, o te llama Roffrey y se le pone sacada. No, en serio, hay cositas que me encanta. A3 me encanta, es preciosa, actúa muy bien. O sea, va a tener... Si no pasa la rada, va a tener una carrera muy larga del cine, y ojalá que sea así porque se lo parece. Pero es que, tío, Valiant Singer hace basura tras basura, tío. No me gusta nada. Si te gustan de verdad los X-Men, no tendrías que ver esas pelis, tío. Yo las veo descargadas de internet por curiosidad, pero no pago por ellas, tío. Me parecen un insulto a la inteligencia, tío. A la inteligencia del friki, ¿sabes? Y lo último ya, este apocalipsis, tío, es que... Es para echar mierda a cada fotograma, tío, por la boca. Tanto por la ejecución como por la idea, tío. Tanto te cuesta, Valiant Singer, crear a hambre, guerra, peste y muerte de la nada. Y de hacer mujer a 3 X-Men míticos a meterlos ahí, tormenta, mariposa mental. Pero mariposa mental sale directamente en plan ninja, tío. Nada con la armadura que la buena de Betsy Braddock nos hizo disfrutar tanto a los que llevamos 30 años leyendo X-Men. Mariposa mental ninja, ya, hala, directamente. Al propio Magneto que se cambia de bando, ¿qué? ¡Oh, qué bueno el guión! En el último momento al arroyo, a los Darth Vader, tirándole al emperador, es lo que pasará. En el último momento, Magneto traicionará a Apocalipsis. Y ganará la partida en los X-Men. Es que es tan previsible, tan mierda, tan basura todo, que era aquí asco de gente. Pero hay una cosa que sí nos va a confirmar. ¿Te acuerdas que dijimos que con los Violetas quizá era porque después cuando lo retocaron no se veía, era raro? A ver, lo ha retocado un poquito, pero con así se ve asqueroso. Sí, no, pero que ya no, el traje ya no es Violeta como era, que era un Violeta ahí a los Donatello. No sé si tú te acuerdas, pero bueno. Claro que me acuerdo, he vomitado muchas veces de que van a darse imagen. ¿Y lo que no hemos reído? Yo no me río, también me da mucho asco, tío, porque mientras que Marvel intenta crear su mundo propio, Fox, Mariel Singer lleva 15 años intentando crear un mundo propio, de los X-Men, que es cada vez peor. ¿Qué puto interés tiene meter Apocalipsis? No se podía haber creado otras tramas más interesantes y más realistas y controlables para el universo que se ha creado, porque Apocalipsis es un tipo que literalmente puede enfrentarse a los X-Men, a los Vengadores, y a un montón de héroes al mismo tiempo, y salir victorioso. Lo que ha hecho el tiempo es quitarle la razón a Bryan Singer respecto a una cosa, y eso lo ha conseguido la serie Flash, porque Flash es todo lo que Bryan Singer decía que no se podía hacer, porque no resultaría creíble. Mira, el Quicksilver de Bryan Singer es basura, tío, pero basura, hasta uno dice, mira, tenemos al Quicksilver de los Vengadores, que está genial. Ojo, vale, vale, hay ciertas licencias a favor de la historia, al menos en la historia funciona. Pero el Quicksilver de Bryan Singer es tan tremendamente poderoso, que si el personaje quisiera, se acaba con un segundo. Igual que Flash, muchas veces nos quedamos pensando por qué no mata al malo. Bueno, vale, pero es así. Pero es que la escena de Quicksilver, en la película de X-Men, oh, ¿qué pasa de escena? Sí, ¿qué pasa de escena? Te da la impresión de que, bueno, ¿y por qué no entró solo Quicksilver? Se acaba de sacar tipo y se lo lleva y ya está. Y encima, que no es hijo de Magneto, hacer un pequeño guiño, ah, pues mira, creo que a mi madre le gustaba no sé qué. Y ahora, tranquilos, que Quicksilver tendrá su escena. Hombre, es que si sale en la peli, algo hará, ¿no? Y ahora vemos a Mística, Juegos del Hambre, zorra, que va a ser la capitana de Cíclope, y le va a dar órdenes a Cíclope. ¿What? Si cuando Cíclope, desde adolescente, era un tipo que el único que estaba por encima suya era Xavier. Le echaba unos cojones a todo el que no vea. A ver, yo qué sé, tío, ya la veremos, la disfrutaremos. Yo la última la disfruté, porque claro, una cosa es que me caga en la decisión de ver el single, luego ve la peli, y no sea capaz de meterme durante dos horas en ese mundo, disfrutarla y luego criticarla, o cosas que me han gustado, o cosas que no. La última me sorprendió. Se metió en un veren general, pero supo hilar bien la historia para que funcionara la película. Pero es que el propio villano Apocalipsis es demasiado para unos X-Men adolescentes. Es demasiado. Es demasiado. Y no me refiero por lo que es en los cómics. En el trailer se ve al cabrón crecer. El magneto de las películas pararía a un gigante. O sí, cogería un camión y le... ¿Y qué? Levanta el brazo y se lo para. ¿Qué macho? Aparte de que lanza el ojo por los ojos, después hace 20 mil cosas y hacerte así y anularte el cuerpo. Como hizo con Xavier dentro del trailer. Que se ve la escena que lo deja KO y lo trae con la sella magneto. Pero ¿quién lo deja KO? No sé... Alejandro le encanta otra vez el para el single. Y me parece... Y enhorabuena, me encanta. Mola. Pero yo odio a ver así. Yo siempre que lo he dicho lo he tenido que justificar en varios sentidos. O sea, en la trayectoria... Marvel... Marvel Disney no ha demostrado que se puede hacer peli guapa. Sí, pero no me pone. Primera generación es una pasada de peli. Porque tenemos a unos mutantes creíbles en sus limitaciones en una buena historia. Porque mezcla a Kevin Bacon en el papel de mente maestra, alucinante, que con un par de pelagatos, consiguen poder el jaque a dos gobiernos en Cuba. Mola. Mola. Pero no se ve la gran batalla en superhéroes. Porque cuando se ve la batalla son un par de hostas y fuera. Son gente con poderes. ¿Qué esperas? Para tú parar a un Thor tienes que meter a un tipo más bestia. Si no, no hay batalla. Por eso en esa película funciona. Porque más o menos hasta Azafel está ahí. Puede pelearse de hostas. Hay gente como Balshi. Hay Josita. Ahí está Magneto. ¿Sabéis? Hay un control de fuerzas. Pero contra Apocalypse no hay cojones. Es que no lo hay, joder. Es que no lo hay, tío. Es demasiado, tío. Es como Thanos. Cuando llegue Thanos al universo Marvel. O sea, al principio yo me cagaba en el de meter a Thanos. Pero ahora mismo, en el universo Marvel que conocemos, Thanos tiene cabida. Hay gente tremendamente poderosa. Incluso siendo tan poderosa, tiene niveles. Hulk. Hulk es una pasada de bicho. Pero sabemos que se le puede meter dos matriazos en la boca. Igual que Thanos, ¿será una pasada? Pues la pueden pegar un par de matriazos en la boca. Un par de misiles, un tal. Puede caer. ¿Difícil? Sí. Por eso se hace dos pelis. Pero es un tipo que lo puedes matar. Es el universo Marvel. Pero es que Apocalypse es demasiado bestia en el trailer. En ese rango de personajes como Alejandro, como Magneto no lo inmovilice. Y Jane Grey, con la ayuda de Xavier, le hagan una lobotomía a Apocalypse. Apocalypse, ¿qué coño va a pasar? Ya, ya. ¿Qué cíclopes le da un rey al ojo? Apocalypse, entre otras cosas, es inmune a varios poderes. Cambia su estructura. Molecular y no lo afectan. Los reyes del cíclopes se descojona. Le das una vez. Ya se protege por la segunda. ¿Qué más hay? Rondador nocturno hijo. Ojo, digo rodador nocturno hijo porque es un rodador nocturno jovencito. Es un niño. ¿Qué va a hacer? Ah, ponerle algún amplificador, algo a Apocalypse para potenciar el poder de Jane Grey. Quizás. Poco más. No sé, y más si Apocalypse potencia sus cuatro jinetes. Mariposa mental. Se fue a Xavier 20 veces antes de que le haga nada. ¿Por qué? Porque recordemos que es un Xavier jovencito. No es el Xavier hijo de puta de los cómics. Porque el Xavier es un hijo de puta. Por eso lo mataron. Por fin lo mataron de los cómics. Asesinado. ¿Quién más? Tormenta, potenciado por Apocalypse, ¿quién para Tormenta ahí? Rayos, truenos, ¿quién? Arodador nocturno se le mete un ocio por detrás. ¿Qué va a ser? Mística, juegos del hambre zorra, de una botanilla. ¿Quién más? El propio Magneto. Recordemos que Apocalypse potencia sus poderes. Magneto es plan cabrón. ¿Qué le va a hacer frente? Lo único que le puede tapar las cositas. Y por tema moral, es a Xavier. Porque como se ponga el casco, tampoco le afectan los poderes. Va a pasar, el final va a ser este. Que por una confianza estúpida, porque en Sabanur, si por algo es poderoso, es porque se la sabe toda. Jamás confiaría en Magneto. Aunque solo fuese porque es un tipo normal que era colega de toda esta gente. Se va a poder hacer algo, Magneto detrás le traicionará y... Oh, Magneto, ¿cómo me has hecho esto, tío? Y ganarán la partida. O sea, pelea estúpida. Al menos Ultron se llevó un par de hostias. ¿Entendéis? Es que me encantan tanto los X-Men que no puedo, tío. Apocalypse es demasiado cabrón, tío. Demasiado cabrón para este universo de mutantes jóvenes. No lo veo, tío. No lo veo. No lo veo. Igual que en Marvel me gusta ver cómo hacen las cosas, porque lo veo como un universo Ultimate, que todo cambia. Aquí es que simplemente es que no veo cómo hacen las cosas. No lo veo. No veo qué combate puede haber. Aquí no hay nadie que le meta. No hay un coloso. No hay nadie que... Nada. No... Nada. No hay nadie. ¿Quién se puede enfrentar a Magneto mientras está influenciado por Apocalypse? En ese equipo. Jim Gray con su quedada como... O se puede dar el rollo en plan... Edurne en Eurovisión. ¡Oh! No hay nadie que le cae... Es que no hay combate, tío. En los Vengadores, la era de Ultron. Bruja Carlata. Vuelve Tarumba. A Hull. Y hay un combate guapo contra Iron Man. Pero en ese mundo de mutantes, ¿quién hay para hacer frente a Magneto? Que no sea Charles Xavier. O otra eriñata psíquica. No hay nadie que le dé una hostia bien dada. Loverno. Ya han dicho que no va a salir. Y aunque saliera, el loverno de este mundo, ¿qué sería? El loverno de Sinadantamium. Que es un mierda. Incluso se debe de Antamium. Para Magneto no es nadie. Fuera. Largo. No sé. Es que no veo la película, tío. El ángel. ¡Ojo! ¿Te imaginas el ángel contra Magneto? Y le destruye todas las alas. Es de metal. Es que no sé, tío. Se me va la pinta, tío. Es que no... Incluso Magneto no es nadie para pelear contra Apocalipsis. Al menos no el Magneto este jovencito. O sea, película de mierda, tío. Aparte, también estoy cabreado porque más pelea de estos gilipollas, más tiempo tratará Marvel Disney en recuperar los derechos para ver cosas guapas de verdad. Porque otra cosa no. Pero lo que nadie podrá decir de Disney y Marvel es que no han podido hacer, Alejandro, un universo creíble. Con sus propias reglas, pero creíble. Ya es que no lo creemos, tío. ¿No sale Jessica Young? No la creemos. ¿No sale Daredevil? No la creemos. No sale. Nos saldrá el Doctor Extraño y no lo creeremos. Porque ya hay unas bases asentadas. Bryan Singer, sus bases, las nuevas, vienen de primera generación. Y en primera generación son Tony Yatos. Si hay una parte de atrás que dice, Cíclope, ¡Oh, no puedo controlar mis rayos! Y le dice la pícara, con el juego del hambre zorra, ¡Da igual! ¡Quítatelo! ¡Es una guerra! Espérate, ¿me vas a decir que Cíclope se va a quitar las gafas de Rubí y va a estar andando todo el rato así? Venga ya. Un niño, en un momento de uno, inconscientemente, no va a mirar a un compañero y le va a reventar con su propio rayo. Que ni siquiera le han puesto un visual para que él controle, tío. En esa escena sale con las gafas de Rubí. Dice, no controles mis poderes, ¡Da igual! No los controles, esto es una guerra. Oye, pues más razón para saber qué hacer y controlarte, zorra. Que estos no son los juegos del hambre que nadie te dispara, tío. Es que me cae como el culo esa actriz. En serio, me da mucha grima, tío. Bueno, habrá que verse antes de calentarse tanto. Pero ya hay algunas cosas que si no vamos a saber por dónde irán. Y vamos a disfrutar. No, hay senso, Alejandro. Es que no puede haber otro final. Traición de Magneto. Gana. O Char Sabia se revela, pero bueno. ¿Se revela contra quién? Si Char Sabia está en el mando de la resistencia de los otros. ¿Cómo que se revela? A ver. Espérate. Bueno, chicos, yo voy a dejar el directo, que tengo un nombre de cojones. Sí, vamos a leer dos comentarios que hay y ya... No vengas. Lord Sierdan dice, saludo, soy Diego desde Buenos Aires y desde la oficina. Buenas, Diego. Cayo Valdi dice, ¿viste los memes de X-Men? Sí, sí, no. De memes de X-Men vamos así, pero así, pero... Y todos merecidos, tío. Qué porquería. En serio, ¿de dónde se saca la gente que vuelve sin que se va a hacer películas de los mutantes? Coño, ¿qué? Joder, si llega hasta Arrow, con todos sus problemas, tiene más trasfondo y mejor fondo los actores, los personajes, que cualquiera de las sagas de los X-Men, tío. No te vas a encender otra vez. No, Loverno, el propio Loverno, tío. Yo creo que no hemos acostumbrado, pero Hugh Hartman, un Loverno de dos metros australiano. Yeah. O sea, que tarda en volverse loco. Coño, si Loverno era un malojo de nervios siempre. No, pues, Hugh Hartman aquí como... Mirando todo como de lejos. Yo entiendo. Y me encanta el Hijo Hartman y me encanta el Loverno de Hugh Hartman. Pero hablando serio, como Loverno es una puta mierda, pero como es de lo poco que se salva, aunque solo sea visualmente, pues parece que mola. Pero no, no mola, es una puta mierda. Vale. Alejandro, voy a leer los tres últimos comentarios. Y me parece Loverno inmortal. Es el Loverno que no sabe hablar japonés y que nunca ha estado en Japón y que no sabe lo que es un samurái. Espérate un momento. En la propia peli estuve en un campo de concentración en Okinawa y tal y no conoce Japón. What the fuck? Aquí me fue algo. Pues nada, a tomar por culo. Ya ni siquiera es un samurái. ¿Dónde está la visión de Chris Claremont y Frank Miller? ¿De Loverno? ¿Para qué? ¿Qué tuviera cosas de decir? No, conozco Japón. Hombre, no conozco tu familia, vale. Pero si estuve en la guerra, sé hablar algo japonés, tengo el rollo samurái por ahí. Nada, vale, nada. Es un paleto de mierda con un par de cuchillos a la mano. Ay, Dios mío. Julio Párez Encarnó. ¿Estás tú? Sí, pero vamos a leer los tres comentarios que te vuelvo otra vez para la. Vamos a ver. Alejandro Andrés dice, jaja, andamium, jaja, qué buena es. Adamantium. Después Gabriel de Yeti dice, es la versión obrero de Loverno. Eso es mucho antes de lo que has hablado ahora, así que no sé. Por supuesto que sí. Y Lord Sirán dice, que venga el doctor Manhattan. Pues mira, pues, doctor Manhattan. Hombre, Apocalipsis es como un doctor Manhattan de bolsillo, ¿vale? En ese estilo. Hola, chicos. Esperemos que os haya disfrutado. Que hayamos pasado un buen rato. Y nada, nos vemos en la próxima. See you next. Bye. Nos vemos. Dale a un me gusta al vídeo, pues compartidlo, que quizás, que eso nos ayuda, en serio. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Chau. Remember all those years ago when you put in sleep. Remember the dream? Yeah, I have a dream.